Saludos amigos, como están? Antes de comenzar con el video quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios. En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 videos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos. Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los videos están verdaderamente buenísimos. Además suscribirse es totalmente gratis. Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios. Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Como sabemos hace pocos días se anunció la muerte del creador de Dragon Ball Z. Me refiero a Akira Toriyama, el cual murió el primero de marzo por consecuencias de un hematoma subdural. Algo que le dio repentinamente provocándole una especie de derrame que acabó con su vida. Su muerte ha sido muy repentina y extraña, ya que Akira Toriyama estaba muy sano y no había motivo para que le hubiera pasado esto. De hecho han salido muchas teorías de conspiración hablando de su muerte, pero la verdadera razón por la que murió Toriyama fue porque él tenía un pacto con el diablo. Toriyama hizo un pacto con Satanás para que su serie Dragon Ball triunfara y lo llevara al éxito masivo. Y de hecho así fue, lo más curioso es que Akira Toriyama no tardó nada en despegar su carrera como creador de anime, lo que lo hace aún más sospechoso. Pues nadie llega a la fama tan rápido, pues otras personas que también dibujan caricaturas tardan años en que su carrera comience a despertar interés. Por lo que se llega a la conclusión definitiva de que claramente Toriyama hizo alguna especie de pacto satánico y no tengo a detalle lo que hizo, pero estoy seguro de que hizo algo muy malo y escalofriante. Y esa también es la explicación de por qué Akira Toriyama vivió poco. Porque el acuerdo al que llegó Toriyama con el diablo es que le daría mucho dinero por medio de la fama de la serie de Dragon Ball Z, pero a cambio de esto viviría relativamente poco. Akira Toriyama vivió con miedo después de haber hecho este pacto con ese ser oscuro, por lo que intentó hacerse limpias y otros rituales con la ayuda de magos y hechiceros, para así intentar liberarse de la muerte. De hecho Toriyama creyó que había vencido a la muerte y que cuando muriera no iría al infierno. Y él ya estaba feliz, pues pensaba que había estafado al mismísimo diablo, hasta que de pronto ya todos sabemos lo que pasó, su repentina muerte. Así que en estos momentos Akira Toriyama está en el infierno y es atormentado todos los días por el diablo. Al final Akira Toriyama tuvo su merecido y pagó las consecuencias por intentar burlarse del diablo y no obedecer a Dios. Además de que los daños mentales que causó a miles de jóvenes con su serie Dragon Ball es algo que ya está pagando por esa maldad, pues en su caricatura metía violencia extrema y mensajes subliminales tipo eróticos. Es preferible ser pobre en la tierra, pero al final de tu vida cuando ya estés en el más allá, ser feliz ahí en el cielo con Jesús. No como Akira Toriyama que fue rico en la tierra, pero ahora está pobre e indefenso en el infierno, sufriendo los maltratos de Satanás.